En el 16º informe del Foro Económico Mundial, expone los riesgos a futuro, destacando los problemas ambientales y geopolíticos que se pronostican en unos años. Debido a la crisis por la pandemia, los países pasarán por problemas económicos y habrá tensiones sociales que podrían dificultar la solución de los problemas globales y regionales. La captura incidental en la pesca industrial es una de las mayores fuentes de mortalidad de las aves marinas. Dicho esto, son uno de los grupos de aves más amenazados del mundo, con un 52% de especies pelágicas en declive y un 28% globalmente amenazadas. Se estimó que más de 22.000 aves murieron accidentalmente por aparejos de pesca con palangre en el 2009, pero se cree que solo 215 murieron en el 2018, a pesar de que los barcos utilizaron más anzuelos en esa área. Las muertes fueron disminuidas por la inclusión de objetos que funcionaban como espantapájaros en las redes de pesca, un cambio simple que ayudó significativamente. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha expresado su preocupación por el medio ambiente, tal cual el caso que de inmediato solicitó reagruparse al Acuerdo de París. Además, su gabinete está conformado por un grupo de personal calificado en temas del clima y uso de energías. Estos ya habían tenido experiencia con los gobiernos de Clinton y Obama, pero restablecer las medidas de Obama no será suficiente para los retos venideros en el planeta. De acuerdo con John Kerry, se necesitaría una transformación total de la economía global si el mundo quiera alcanzar emisiones netas de dióxido de carbono cero para el 2050. Dentro de los 17 decretos presidenciales que se firmaron, entre ellos está la suspensión del oleoducto Keystone, un evento aclamado por los ambientalistas y grupos indígenas, pero a su vecino del norte no le agradó mucho esta noticia, ya que se habían invertido miles de dólares y las exportaciones del crudo se perderían. Una de las causas del por qué a Estados Unidos no le convenía el acuerdo se debe a que el país no necesita de importaciones para abastecer su demanda del petróleo. Después de la década de 1990, el número de especies de abejas recolectadas disminuye drásticamente, de modo que se reportaron aproximadamente un 25% menos de especies entre el 2006 y 2015 que antes de la década de los 90. Este análisis se realizó con los datos del Centro de Información sobre Biodiversidad Global. Las presas que se han construido con un buen mantenimiento podrían durar 100 años, pero la mayoría de las grandes represas existentes se construyeron entre 1930 y 1970 con una esperanza de vida de 50 a 100 años, lo que pondría en riesgo a las localidades cercanas y al abastecimiento de las ciudades. No hay una catástrofe inmediata a nivel mundial, pero hay 60.000 grandes presas repartidas por todo el mundo. La venta de carros eléctricos va a la alza y el costo de producción se ha visto disminuida debido a que las baterías de litio cada vez son más baratas y la demanda va en aumento. Al igual que en los teléfonos, cada vez se busca mayor capacidad de carga en menor tiempo y recientemente se ha logrado almacenar lo equivalente a 230 kilómetros en 5 minutos. Para el 2030 será posible ver este nuevo estilo de transporte, pero hay que estar atentos al manejo de estos residuos en el futuro. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha dado nuevas indicaciones en la toma de fotografías de primates por parte de las personas que tratan con dichos animales. Esto se debe a que puede generar una perspectiva equivocada en el público, incitando a la compra y deseo de estos animales. Estas medidas también se están tomando en áreas de turismo, ya que la exposición de fauna y flora compromete su estado de conservación. Estas han sido algunas de las noticias de la semana. Si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. ¡Hasta la próxima!